Dejamos artist, Mr. Adley Joe Vamos, vamos, vamos Algo diferente a veces, algo que dice así 1, 2, 3, 4 Que me atiendes siempre, no tan solo el martes Hoy te mereces cuando estés conmigo Que te pongas roca cuando yo te digo Que quiero ser dueño de tu amor Que quiero robarme tu corazón Quiero ser tu despertar Y más a tu lado a caminar Que te dé más miedo perderme a mí Y a tu celular Quiero llevarte a soñar Toda mi vida déjame intentar Será que el hombre que soñaste De sangre azul que imaginaste Como tú te hiciste Que quiero ser Como tú te hiciste Que quiero ser Como tú te hiciste Que quiero ser Que quiero ser Mi bonita y yo tenemos cinco años De casa no la puedo comprender De repente me dice amorcito Y por nada me empiezan a tratar Dice que yo no sirvo para nada Porque no quiero lavar Porque no quiero lavar Porque no quiero lavar mis lanchas Pero a veces estás para dar miedo Y dice una canción para todas las madrecitas Y para mi madrecita que paz descanse Es me llevó 20 años Porque no quiero ser Porque no quiero lavar mis lalayas Y me dejó 20 años para leer esta canción Toda la fuerza que tengo en el alma Tan pasaje para que me escuche Para que ella sepa que la extraño mucho Ella se encuentra en un paraíso Rodeada de flores Sé que estás tranquila La extraño tanto Quise ir a otra sala Contar de mis sueños Llorar en su brazo La extraño tanto 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 Ella se encuentra en un paraíso Hasta la próxima